Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Aranda de Duero a ZK, de 50 años, como presunta autora de un delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. Los hechos tuvieron lugar en el polígono residencial, desde donde varios establecimientos llamaron a la policía porque había una mujer molestando y comprometiendo a los clientes. A la llegada de la policía continuó en la misma actitud, por lo que fue detenida. En las primeras horas del domingo fue detenido un menor también por desobediencia a la autoridad al ser sorprendido manipulando una motocicleta en vía pública. Por otro lado, policías de la comisaría de Aranda han detenido a IRA de 40 años como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, tras ser denunciado por su esposa, que ha solicitado orden de protección.